hola qué tal buenas tardes miren aquí les muestro como este gusano que se camuflajea como si fuera una rama casi no se alcanza a ver pero es el que se come a las coronas de cristo y a otro tipo de plantas miren vean está bien agarrado y se está comiendo la corona de cristo pero no nada más se come ésta sino cualquier otra planta aquí está vean cómo se esté se ve y se come aquí puedo ver aquí puedo ver cómo se la estaba comiendo vean la hoja pero si llega a dañar las porque que creen que hace que les come la punta luego y si está lloviendo le cae le cae así el agua y es lo que provoca que la corona se pudra bueno miren aquí tengo esta corona le voy a cortar yo las las arreglo así les podo está negra y y le tengo que poder todo 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 quitarle hasta que encuentre yo la parte sana vean cómo está aquí está negra y se va comiendo el centro hasta aquí estoy haciendo esto voy a podar ya está que encuentro la parte dura donde ya no hay este y ahí le pongo lo que es el azufre aquí tengo azufre le voy a poner